No hay ley en el municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas. ¿Qué pasa ahí? Hay dos poderosos grupos criminales que quieren el control de esa frontera, de la frontera sur. Por ahí pasa de todo, drogas, tráfico de personas, de lo que usted quiera. Es una frontera abierta y quieren el control. Miles de personas escaparon, familias completas, que quieren huir de las presiones, de las extorsiones, los robos, además las torturas también y las ejecuciones, incluso para no ser reclutados, que sus hijos no sean reclutados por estas bandas criminales. El ejército llegó y no lo lograron. Retomar el control del municipio de Frontera Comalapa es la misión de estos cientos de elementos del ejército, la Guardia Nacional y las policías de Chiapas. Zona serrana en donde dos grupos criminales, presuntamente llegados de Jalisco y Sinaloa, se disputan el control de la frontera con Guatemala. A lo largo de la carretera aún se aprecian los estragos de la violencia, autos quemados, negocios cerrados y decenas de casas abandonadas de pobladores que decidieron escapar para salvar sus vidas. Justo lo que dicen defender a estos pobladores del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, el primer poblado al que las autoridades llegaron. Por los motivos del problema que baja la gente de Sabinal, la gente armada que tienen allá Sabinalito. Y el ejército ya se les dijo que allá está el problema y ellos no quieren ir para allá. Siempre vienen a atacar acá. Acá siempre, acá siempre es el que entran para acá y aquí no hay problema, aquí todo está bien. El problema es allá. Allá, sí, el problema es allá. Allá está el grupo armado, pero ellos no quieren ir para allá. ¿Por qué a nosotros? Si nosotros estamos tranquilos por ahora acá, estamos bien, pero que actúen allá. El convoy de fuerzas federales y estatales no comprendían la cerrazón de los pobladores. Estaban precisamente allí para protegerlos y retomar el control. El diálogo fue breve e infructuoso. El ejército mexicano, la Guardia Nacional y las autoridades de Chiapas intentan ingresar a este ejido. Los pobladores han colocado barricadas para evitar justamente el avance de las autoridades. Se han ya lanzado mucho gas lacrimógeno y las autoridades esperan poder ingresar pronto a esta comunidad. más de una hora de batalla entre gas lacrimógeno, piedras y palos hasta que con la ayuda de grúas retiraron las barricadas. El olor a gasolina y a gas es insoportable. Se irrita la cara, los ojos, la garganta, pero las autoridades están avanzando. Están ya prácticamente dentro de este ejido que los pobladores estaban defendiendo con barricadas, con automóviles. Y las autoridades están avanzando ya adentro. Se escucha el ruido de los escudos que están tocando justamente para que los pobladores se vayan retirando. Y están, parece, avanzando ya las autoridades dentro de este lugar. Los uniformados entraron, pero ese lapso fue suficiente para que los opositores se reagruparan. Cerraron nuevamente la carretera y las Fuerzas Armadas desistieron por este martes. El avance fue escaso. Aún faltan 40 kilómetros para que lleguen a la cabecera del municipio de Frontera Comalapa. En ese lugar es en donde se refugian decenas de familias desplazadas por la violencia que generan los grupos criminales. Violencia que arrebata propiedades y vidas. Algunas señoras que fueron a la mesilla y de allá desaparecieron, de la mesilla. Porque nosotros no estamos animando. Hay como cuatro, cuatro, y son señoras. Las autoridades reconocen que retomar el control de la zona no será tarea fácil y que les llevará más tiempo ofrecer seguridad a las cientos de familias que viven bajo asedio. Pedro Gerardo López, Fuerza Informativa Azteca. Se quedaron lejos, lejos de llegar a Frontera Comalapa, este municipio. Mire, vamos a ofrecerle algunos detalles por qué se lo están peleando estos dos poderosos grupos criminales. Está en la frontera de Chiapas con Guatemala, en la zona serrana. Se llama Frontera Comalapa. Es una región de difícil acceso, prácticamente sin vigilancia. A este municipio se puede llegar desde Comitán, que es de donde salió el convoy militar que hoy intentaba llegar a Frontera Comalapa. La otra ruta de acceso es por la Sierra de Motocintla. Extraoficialmente, sus caminos tienen retenes de estos grupos criminales que están enfrentados. Son arterias para el narcotráfico y el tráfico de personas desde Centroamérica. La población de Frontera Comalapa es de aproximadamente 80 mil personas. La mayoría, de acuerdo a algunos datos estadísticos, se dedica al campo, se dedica a la agricultura. Eso es lo que está sucediendo esta noche en la frontera sur, en la frontera de Chiapas. ¡Gracias!